... ...hacer un grabado es mágico, o sea, tiene una serie de cualidades... ...que no encuentras en otro tipo de técnicas. Uno pinta, añade una pincelada, está añadiendo el dibujo, la pintura... ...el color, la textura, está añadiendo todo de una, de una sola vez. Engrabado todo eso se separa, se separa porque se trabaja una matriz... ...que luego se vuelca a un papel, se trabaja de manera indirecta. Al trabajar de manera indirecta, y yo creo que ahí está un poco la magia... ...sucede que estás todo el rato en la idea, estás más cerca de la idea... ...que la realidad, que es lo que luego sale. La taller es un espacio dedicado exclusivamente a la gráfica... ...dirigido por la artista y profesora de grabado Maite Martínez de Arenaza. Un taller de aprendizaje de las técnicas de grabado... ...y un lugar de investigación y experimentación... ...de las posibilidades de esta disciplina. Hoy en día las disciplinas no sean de manera pura... ...están totalmente mezcladas, se mezcla música con grabado... ...literatura, pintura, escultura, instalaciones... ...teniendo en cuenta todas las derivas que está teniendo el arte... ...y en particular el mundo de la obra gráfica... ...pues, no sé, me parecía que había un hueco ahí... ...y que había que llenarlo. Además de crear trabajos relacionados con el grabado... ...este espacio tiene como objetivo... ...organizar exposiciones para mostrar esas obras... ...la tallera una, taller de creación y zona expositiva... ...en un mismo lugar. A mí me posibilita tener muchas armas... ...para explicar cómo están hechas las cosas... ...me va a ayudar a explicar bien... ...cuál es la manera en que se han gestado... ...todos los trabajos que se vayan a presentar. Hace apenas un mes, esta galería-taller... ...abrió sus puertas con una exposición inaugural... ...la muestra recoge los trabajos de los artistas... ...Eran Mundlanda, Izaskun Álvarez Gainza... ...y Cristina Gutiérrez Meus. El trabajo de los tres a mí me parece excepcional... ...excepcional, o sea, de una calidad... ...no sólo a nivel técnico... ...que técnicamente son brillantes... ...a nivel conceptual también. La sensación un poco que quería transmitir... ...cuando hice el puente... ...es hablar un poco sobre el pasado... ...con la idea de que... ...el presente es la huella del pasado. Es una obra muy personal... ...soy yo con mi hijo... ...y pues ira un poquito con la idea de maternidad... ...y de ahí pues esos zuecos... ...que eran los zuecos con los que yo aprendí a andar... ...y el puente que es un poco el camino que estoy recorriendo. Esta muestra se puede visitar hasta el próximo 19 de noviembre... ...en La Taller, Galería Taller de Grabado de Bilbao.